Tras el humildad de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado, y los amores ya olvidados Tras la inocencia cundida, tras la ironía de aquellos años Lo que ha quedado un frío inmerso, la espiracuera desde hace años Llega hasta mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como la roma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirada llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Tras la inocencia cundida, tras la ironía de aquellos años Mientras lo que ha quedado un frío inmerso, la espiracuera desde hace años Llega hasta mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como la roma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirada llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás, que así podré vivir Y de este amor que tu besabas Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirada llenando con tu luz, en tu mirada llenando con tu luz, las sombras de mi soledad Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás y así podré vivir En tu mirada llenando con tu luz, las sombras de mi soledad